y donde está la juanense ahí que no lo oigo ay mi esposo dígale que la dejen hablar señora dígale que usted quiere hablar que la dejen hablar en este momento de infuria verdad que si que vive el león el león está clasificado y su esposo que además de quedarse fuera también se quedó quebrado pero está en recuperación y ahí la doña lo está cuidando de escurrida esa leona lo está chineando ay que está quebrado la manuda que tiene a su morado y no sufra pero el otro campeonato y no sufra